Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando en mi bomba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor así te cabe